Javier Boté, bienvenido a Sentido de la Birra de Estupenda, que es este lugar fantástico en el que estamos. ¿Te te mola David Lynch y todo este rollo o qué? Sí. Es cinefilo a saco, ¿no? También me imagino. ¿Conocías el sitio? Sí, sí, había estado ya. Desde que lo abrieron, vengo de vez en cuando. Además, siempre estoy por esta zona. Soy, bueno, iba a decir que soy súper, súper fan del picnic, que no es para quienes estupendan. Hacer publicidad, no pasa nada. Sí, pero bueno, también tengo mucho cariño este sitio dentro de la conexión que tiene con Nacho y con Estupenda. La he conocido no hace mucho. Venía aquí de vez en cuando, pero una tía muy maja. ¿Y cuando? ¿Lynch, tío? ¿Cuándo apareció en tu vida? ¿Cuándo conociste? ¿Lynch? Sí, alguna peli de Lynch. Pues siempre estuvo ahí algo raro que volaba, pero creo que hasta que no vi... Pues yo creo que fue el camino, un camino quizá no muy puro, porque fue el hombre elefante, que es la más normal, la más terrestre. Sin lineal, no todo tranquilo. Sí, sí, todo coherente, todo histórico. Y luego fue en otra dirección, o luego ya fui conociendo otras cosas, empezando a ver el loco que había ahí. Y la verdad es que es guay. A mí me encantan todos los directores que se salen de la norma a partir de cierto momento. Porque al principio yo era bastante más vulgar, quiero decir, como consumidor. Veía lo que me llegaba por los cauces más normales. Cine, Canal Plus, y luego ya por accidente, bueno, no por accidente, empecé a tener un poco de curiosidad. Y tenía a mi padre una colección de cine que venía regalada con un videoclip, con un vídeo VHS. Y ahí empecé a ver El graduado, que rompía muchísimos esquemas del cine más mainstream que había visto. Y de golpe te ponía dos temas musicales con una secuencia elaborada, dos seguidos. O sea, acababa toda la canción y empezaba otra. O sea, cosas que en el cine americano clásico comercial y todo eso era impensable. Y con una trama tan ambigua, con... No sé. Luego me puse... Johnny cogeó su fusil, que esa me reventó la cabeza. Esa sí que fue ya un decir, coño. Llevo mucho tiempo sin... Pues como Johnny. Viviendo una especie de sueño y vi un poquito la realidad. Y ya los 400 golpes, danza, 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 malditos. Entonces empecé ya a buscar otras cosas y luego ya pues dentro de la actualidad lo más raro y empezar a ir a festivales, empezar a buscar pelis extrañas. Siempre la 2, que antes cuando yo era más jovencillo, la 1 y la 2 era lo que había. Luego ya entró Antena 3 y tal. Pero la 1 y la 2, por las noches, los domingos, días así extraños, miraba en una tele chiquitita en blanco y negro que tenía en mi habitación. Que parecía que era como de juguete de mi padre de antes. Y yo me la quedé y parecía que no era pausarla, pero yo sí la usaba para buscar esas cosas raras que ponían de vez en cuando en la 2. Y me acuerdo de Televisión Líquida. Era un programa de variedad, de animación. Y ponían animaciones y cosas un poquito raras, extrañas, atípicas. Y me acuerdo que me volvían loco. Stop motion, como lecturas en off con imágenes de postales. No sé, era un poco loco, pero era muy especial. David Lynch fue un poco como otra Televisión Líquida, cuando ya empecé a ver sus películas más... Pues eso, Tercio Pelo Azul, bueno, Twin Peaks. Por Twin Peaks le llegó a muchísima gente que lo desconocía un poco. ¿A ti ver esta atracción por lo sórdido, por lo raruno y tal es como algo que te viene de siempre? Como has notado eso en plan, uy, esto no sé por qué, pero como me gusta más. Sí, 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 desde pequeñillo me gustaba todo lo que te removía por dentro. Que chavales, o mi hermana, que era quien pasaba más tiempo conmigo y tal, pues decía, uy, apa, eso qué es, hoy, hoy... Y yo, no, no, déjalo, déjalo. Eso te genera de cabra nada más. Igual que el cine de terror, al principio era, bah, cambiaba, me relajaba un poco y lo ponía otra vez. Ojo, con el botón directamente y veía otro ratito hasta que llegaba a una parte y ahí... Y luego me tenía que poner algo un rato antes de irme a la cama para limpiar, ¿sabes? ¿Pero te ves algo como alegre para contrarrestar o qué? Sí, noticias, cosas que fueran un poquito más clásicas, más normal, como un lavadito, porque... Si no me iba con esa bola y me cagaba vivo, claro. Y empezaste a ilustrar también, también de joven, a empezar a hacer dibujos y trasladar esta... Esta loquez, locura... Loquez. Loquez, es que me gusta más loquez. Esa es loquez. Lo que es locura es como algo que te... Que no... Tú no eres dueño de eso, te posee, pero para mí loquez es ejercer desde la intención. Una loquez, ¿no? No sé, pues vamos... Pero esto te... ¿Lo acabas de inventar o...? Sí, claro, sí. Ah, vale, creo que lo tenías ya instaurado. Lo he cagado, por dicho loquez, y me he inventado esta mierda que no va para ningún lado. Me parece bien, ¿no? A partir de ahora ya sabéis. Loquez. Loquez. Entonces eso, ¿te venía también como empezar a hacer estas... dibujar y tal, porque luego te metiste en Bellas Artes? Sí, no sé, eso fue... no recuerdo cómo empieza eso. Yo creo que desde muy chiquitito te dan papel y lápiz o rotuladores y ceras y yo en un momento de eso, pues se ve que gozaba, disfrutaba, le echaba más rato a eso o simplemente cuando lo hace un crío y le da esa época, recibía más feedback, ¿no? Como, ¡ay, qué bien lo hace! No sé dónde empezó el qué, pero llevo toda la vida, o sea, desde pequeño dibujando. Ya llevo unos años bastante retiradillo, pero porque he estado como creando otras cosas, pero voy a volver, pero sí es verdad que la primera mitad de mi vida me la tiré toda entera dibujando, dibujando, dibujando compulsivamente. Estaba en casa dibujando cosas muy jovencillo y era a las seis de la mañana y yo, hostia, tenía cole al día siguiente y era como... ¡Ay! Me acostaba y... se me iban las horas y las horas dibujando. Yo, por el trabajo de mi padre, he vivido muchos traslados. He ido a... en cada ciudad nueva en varios colegios porque llegábamos al primer colegio a mitad de curso que pillábamos y luego ya pillaban uno con unas referencias mejores. Luego hemos cambiado de barrio porque llevábamos igual a una casa a la que fuera y luego pillábamos... Entonces, he tenido como muchas fases de readaptación a zonas nuevas. Luego, por temas míos de hospitales, pues he pasado también rachas un poquito convalescientes y tal. Entonces, yo creo que todos esos huecos favorecieron que yo le dedicara mucho tiempo a mi vida interna, a crear, a dibujar. Era un niño bueno. Mis padres dicen que no daban ruido, estaba con mis mierdas y me tiraba horas y horas. Entonces, siempre tuve ahí como un mundo interno muy rico y, bueno, pues donde practicar, practicar, ensayar, crear y tal, pues ha sido lo que he hecho durante mucho tiempo. Llegué aquí después de hacer Bellas Artes a Madrid. Estuve ilustrando para Anaya, Santillana. Estuve haciendo dibujos animados en Zinquia, en una serie que se llamaba Surik in School. Estuve haciendo storyboards para pelis. No sé, ganándomela, sí. Tenía un estudio de dibujo, ilustración y tal, con algunos ilustradores que conocí, otros artistas, como Carlos Bermud, que era dibujante. Sí, sí. Como, bueno, David Pareja hizo Bellas Artes en Granada conmigo y aquí en Madrid, pues, trabajamos juntos. Y éramos un poco ilustradores, pero la pasión, algo como un hobby, que era el cine. Sobre todo yo antes, ya en Granada, pues, cuando conseguí un dinero que conseguí, no sé, hasta qué punto se puede contar. Lo que tú quieras. De maneras... ¿A ti qué? Lo que a ti también es que sepas. Un colega me contó que un amigo suyo se compró su primera cámara. Con un dinero que sacó en Bellas Artes, usando sus conocimientos digitales de aquella época, el 2000, 1999, cosas así, falsificando dinero. Vale. Entonces, en su casa, falsificaba dinero por los dos lados, que encajara con un papel tipo currículum. Muy astuta esta persona. Similares. Sí, sí. Probando colores y hasta que... Bueno, pues, tenía unos billetes que no eran exactamente iguales, pero eran similares y notaba la diferencia. Pero, por aquel entonces, le dabas a alguien dos billetes y decía, ah, sí, son diferentes. Y le decías, ¿pero cuál es el verdadero? Dicen, ah, no lo sé. Claro, son diferentes, pero... No, no sé, no... Al tacto sutil, la gente de primeras no... Y además, si lo manoseas, lo llevas en un bolsillo, le echas un poco de café... Se cortaban en suelo... Si tenías un suelo de corcho, que era ideal porque era muy suave, con la regla metálica, cortabas perfectamente tus billetes... El problema es que con los años, esos cortes que no se veían en el corcho, cogían un poquito de mugre. Y si vas a casa de este amigo ahora, de sus padres, y retiras la cama, que es donde ahora está la cama, ves como si hubiera habido un exorcismo, como 300.000 cortes conjuntos, ¿sabes? Oscuretes. Es como una especie de la marca de la vergüenza, la marca del delito, como que daba ahí algo. Una cicatriz... Donde murió. Una cicatriz morada. La posesión de Emma. Por un gato, sí. Por un gato, no, por una posesión. No, pero está ahí. Y entonces, a partir de ahí... Ese colega consiguió dinero, se compró su primera cámara, que era una Sharp, de las primeras que tenían la capacidad de autograbarte, va a hacer tu diario, y se invertía la pantallita. ¿La primera selfie? Sí, una vez la usaba Dawson Creek, en Dawson Crece... Claro, claro, claro. Dawson Creek, en Dawson... ¿Cómo se llama? Así la llamamos, sí, sí, aquí. Y nada, pues con eso empezó a hacer sus cortos, y yo, casualmente, de otra manera, muy legal, conseguí esa misma cámara. La misma. Y te he recordado por eso. Pero me he acordado por eso, sí. Esta persona que tenía esta cámara hizo estas movidas. Y entonces, con mi colega David, pues hacíamos nuestros primeros cortos, todo comedia, cositas así, fáciles de producir, tonterías, y nada, pues ese fue el inicio de mi pasión por el cine. Ya estaba ahí desde siempre, pero ahora podía ejercer, y hacía mis cortitos, y los montábamos nosotros, los escribíamos, los dirigíamos, los interpretábamos, todo. Entonces, con la primera, una de las primeras tarjetas digitalizadoras que se podía pillar a alguien por ahí, era RGB, todo, o sea, RGB... ¿Cómo se llama? Joder, ya no me acuerdo, los cables. ¿VRC? VRC, lo hacíamos. Y digitalizabas en tiempo real. Y nada, pues ahí hacíamos cortos, cortos, cortos. Cuando vine aquí a Madrid, ya empezaron cámaras un poco más digitales, que si tarjetita, entonces con eso nos hacíamos nuestros propios cortos, empezamos a hacer cortos para el Notodofill, yo por otro lado empecé a hacer un curso de efectos también, porque vi una publicidad y dije, joder, aquí en Madrid se hace cine, se hace cine de ciencia ficción, se hace cine de, yo qué sé, de terror, todo esto, y se hacen monstruos y criaturas, y yo era muy consciente de mi cuerpo, que tanto para la comedia como para otras cosas era peculiar, llamaba la atención y era ideal para componer encima todas esas criaturas. Y entonces era como, yo quiero hacer estas cosas, veo esta oportunidad, creo que un tío que trabaje aquí y trabaje en cine va a ver que es ideal. Entonces yo me metí en el curso y conocí a Pedro Rodríguez, que era el profesor, que efectivamente ya trabajaba con Álex de la Iglesia y con Santiago Segura y tal, en sus primeras trabajos de Pedro, fue, yo qué sé, trabajaba en una de Zombies, que se llamaba, una de Santiago Segura. Usted sí, sí, la conozco, la conozco. En Crimen Ferpecto de Álex, cositas así, digo yo. Bueno, pues efectivamente es el sitio. El tío, muy abierto, muy majo, muy vasco, pues enseguida dijo, sí, tío, si es que, joder, en cuanto te voy a entrar, dije, es perfecto para hacer esto ya, pero yo no te dije nada, porque cada uno, yo qué sé. Dijo, no, no, pues aquí estoy yo, dame guerra, que yo vengo a esto. Vamos a hacer lo que sea, primera película que tuvo, me propuso, Bajo aguas tranquilas, con Brian Yuzna, y ahí es donde hice mi primera cosita, y claro, maquilladores que me empezaron a ver, gente que me echó una mano, me presentó a su representante, otro, pues contactos, tal, y un maquillador me volvió a llamar, pim, pam, pim, pam, la bola, fue ella sola creciendo, creciendo, y ya hice otra serie, hice otra cosita por aquí, vino una película que me llamaba, nada, que se llama Rec, o no sé cómo se llamaba al principio, pero, y yo, claro que sí, y bueno, entre ellas, esa fue inesperadamente un pelotazo. La niña Madeiros. Sí, la niña Madeiros. 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 Yo qué sé. Madeira. No, no sé nada. Sí, sí. Lo que me mola de... Un común. Lo que me mola de... De esto es que cuando entras y te empiezas a meter en los monstruos, estos caracterizados y tal, entras en contacto con algo que me parece que es una figura muy potente de la creación escénica, que es la máscara. Y el poder que te otorga como actor la máscara. Este distanciamiento y esta conversión ya de alguna forma como que te da impuesta. Es muy útil a la hora de meterte en un personaje que es un coñazo estar cinco horas de maquillaje, pero también es verdad que te lleva allí del tirón. O sea, quiero decir, te ves en el espejo y no necesitas un trabajo de inmersión. Es como te ves y ya eres, estás tan hecho que ayuda muchísimo. Luego, pues, también el trabajo que traigas hecho mental, bueno, del personaje, las intenciones, las motivaciones. Pero para, sí, para ser un tío de época, te ponen el lunar, ¿no? Unos ricitos blancos, todo el traje, todo eso. Te ponen blanquito con unos coletes y tienes un trabajo de base súper guay hecho para meterte. Tendrán ganas de escupir al eléctrico. Exactamente. Le ve, sí. Entonces, el maquillaje son cinco horas de meterte allí. Y a la hora de buscar el monstruo, porque para cada monstruo le das una movilidad, le das un rollo, entonces, ¿cómo es? Es que no se me ocurre, ¿cómo es el trabajo de esto? ¿Es tú en un espejo o te vas grabando o cómo pruebas estas corporalidades y estos movimientos? ¿Y qué haces? Bueno, yo desde pequeño, ya te digo, yo era consciente de la peculiaridad y la belleza atípica de mi cuerpo para estas cosas no tan peculiares. Y yo al salir del espejo... Al salir del espejo... No era él quien ha venido aquí. Me ha pillado. Me ha escapado. Mierda. Empiezan a hacer las cámaras. Al salir de la ducha. Salía de la ducha y me ponían el espejo. Y empezaba ahí a ver todas las opciones. Pero bueno, por disfrutar. Me divertía. En el colegio también me ponía la pierna aquí. Me hacía todas estas cosas como para hacer el tonto. Entonces, mi cuerpo lo conocía, lo disfrutaba. Yo como ilustrador, todas las criaturas, todo lo que se saliera de lo típico, me atraía mucho. Entonces, yo tenía el cuerpo... Me lo conocía muy bien y sabía... Entonces, empecé a aprender cuando tuve que empezar a enfrentarme a esos papeles. Pues yo no he estudiado nada de arte dramático, ni expresión corporal. Pero bueno, de ver pelis, de jugar con mi cuerpo, pues cuando llegaban estas oportunidades ya tenía como un background. Y al empezar a trabajar fui viendo en la cámara qué cosas sí, qué cosas no. Y bueno, pues poco a poco fui consiguiendo aprender a usar esta herramienta para el cine. Entonces, pues bueno, pues como con la niña Medeiros, con mamá, con todos. Hay un guión, hay una historia. Intentas trabajar con eso para darle un sentido. Quién eres, cómo has llegado a esa corporeidad. Cómo has ido encorvándote o perdiendo cierta musculación. Cómo has... No sé. Qué cosas te han llevado a estar tan jodido y tan demacrado. Qué partes pueden ser las que más te duelan o te... O por fuera o por dentro. Tus motivaciones. Es que eres una criatura asustada que se defiende o una criatura segura que ataca o segura que ni siquiera ataca de una manera visceral porque se siente el dueño de la situación. O cuando ataca es inseguro y entonces lo hace de una manera nerviosa para que nada se le escape. Hay muchos elementos que pueden componer a una criatura. Entonces, bueno, pues es simplemente darle a la lógica y analizar y... ¿Tú pillas referentes de movimiento de algo? ¿De animales? ¿De otros seres así creados? ¿De tal? ¿O más o menos lo vas buscando? Bueno, hay animales que te sugieren ciertas sensaciones que... No sé, por ejemplo, las mantis. Y yo al tener también un cuerpo muy mantis es algo que ha estado en la cabeza muchas veces. Entonces, sí, hay las arañas. Entran en juego muchas veces también. Claro, de esas expansiones, ¿no? Sí, sí, para abrirse o para trepar. Sí, los animales son una referencia súper útil para muchas cosas y para mí también han sido. Pero bueno, otros tipos de bailes, otros... Con el tiempo he hecho tantos personajes que queriendo darle un poco de diferenciación a uno y a otro, a veces me he encontrado con que no ha habido tiempo para crear algo nuevo y ha sido un poco lo mismo que otra vez. Entonces, sí, me acuerdo cuando me llamaron de Londres para trabajar en Alien, Alien Covenant. No querían que fuera allí a hacer de criatura, sino me contrataron... Bueno, me contrataron, me consultaron previamente al trabajo que se hizo que si podía empezar a pensar sobre diseñar la psicología del movimiento. Me hablaron del neomorfo, el blanco. No sé si lo has visto. Sí, sí, sí. Y como esta criatura estaba en fase de crecimiento, pero era fuerte, era inestable, insegura, pero era agresiva. Era como una mezcla entre un yonqui que tiene cosas que están todavía sin terminar y, o sea, dolido, incómodo, pero también como una bestia. Entonces, me empezaron a hablar de conceptos y que yo en casa intentase encontrar cosas. Entonces, a mí eso me hizo mucha ilusión, que me quisieran para componer, no solo para ir allí a materializarlo. Entonces, bueno, pues en casa yo quité los muebles del salón y me tiré varios días probando cosas. Les mandaba referencias de respiración, de tensión de tendones, texturas, porque todo lo iban a hacer luego por ordenador. Ah, lo iban a hacer todo digital. Sí, habían rodado con una persona, pero no funcionaba y entonces querían probar otra cosa y entonces pues me buscaron para eso. Entonces, se compuso y yo me fabriqué mi sombrero picudo. ¿Con qué? Con un sombrero que tenía de plastiquete y una especie de cono que hice y con una camiseta blanca lo convertí en todo en blanco y tenía un gorro. Tengo vídeos por ahí y tal, pero eso es como secretillo ahí. Algo hay publicado por ahí, creo. Y nada, pues me acuerdo de estar un poco vacío porque acababa de llegar de trabajar en otras dos pelis y me puse a ver diferentes tipos de bailes y cosas como el buto. Si reconoces, el buto es un baile japonés, una forma de expresión, una danza nacida después de las explosiones de Hiroshima y Nagasaki, las bombas nucleares, que nació para expresar un poco como la angustia y el dolor y expulsarlo. Y es un tipo de danza muy guay, muy desagradable, pero muy, muy, muy expresiva, con mucha información, con mucha fuerza. Es muy guay. Se llama buto, si no la has visto... ¿Hay más danzas? ¿Te has puesto ahí investigando danzas para ver movimientos de cuerpo y cosas así? Otras japonesas y de otras culturas, pero en este concreto pues me dio por esa, pero sí. Pero bueno, tampoco voy a ir de tío trabajador, ¿sabes? Porque no te consideras trabajador. No he sido un tío trabajador. He sido tan perezoso toda mi vida que si no hubiera tenido buen criterio estaba en la mierda. Quiero decir que he tenido que pensar las cosas muy bien para levantarme una vez en vez de tres, ¿sabes? Ir y traérmelo ya todo. ¿Sabes? Hay mierda, se me ha olvidado. Entonces tenía que tener el cerebro trabajando más para que el cuerpo no trabajara. O ¿cómo comento esto para que alguien ya lo traiga? Si interesa, ¿sabes? Es la tontería, pero... Pero hay una cosa de alguien que tengo, que me da mucha curiosidad, que es cuando te plantean, porque vale, el primer estadio este del alien que en plan... ¿Cómo lo has dicho el nombre, pero me he olvidado yo? ¿El xenomorfo? Sí, el neomorfo, el xenomorfo. Es el clásico, el negro. Me lío ahí con estas. El neomorfo es uno blanco que aparece en Covenant solo. Pero luego también hiciste el xenomorfo. Bueno, hice cosas. O sea, diseñé un poco el concepto del neomorfo, de movimientos y luego me fui a Londres e hicimos toda la captura de movimientos y de texturas y de todo eso para el neomorfo y para el xenomorfo. Otras cuantas secuencias que habían ya rodadas y entonces tenían que aplicar ahí el 3D. Y entonces esas también las estuvimos viendo. Entonces grabaron de mí cosas para el neomorfo y para el xenomorfo. Bueno, entonces mi pregunta aquí es porque para el neomorfo, dentro de lo que cabe, sí que sabes una referencia que tienes que pillar, pero puedes darle un toque que es tuyo. Pero el xenomorfo es como es y tiene una movilidad concreta, ¿no? Entonces, es decir, te estudias trasperis para ver el movimiento porque también se le ve haciendo cosas que no se le ve haciendo en otras peris. Bueno, no, no, pero estudiármelos no porque llevo toda la vida estudiándolos. Claro. Y muchos de nosotros sin querer. O sea, alguien lleva toda la vida conmigo. De hecho, es una de las primeras películas así en esa magistral racha de los años 80 de cine de terror. Y como terror y ciencia ficción son mis géneros, esa mezcla era una locura. Y me acuerdo del terror que pasé con la 1 en los octavos pasajeros. Y bueno, eso ha estado siempre... Aunque pocas referencias puedes pillar en la 1 porque el alien sale tres segundos. Cierto, es cierto. La cara, ¿no? Que al final es horrible el tío ahí vestido haciendo así. Si ves las pruebas de maquillaje o las pruebas de movimiento del... ¿Cómo se llama? Bueno, era un tipo negro muy delgado y tal. Y hay vídeos en internet que puedes ver como con un cojín en la cabeza. Una especie de forma de cabeza de neomorfo. No, de xenoforfa. Y haciendo pruebas con la música y quietecito moviéndose ya es inquietante. Pero el tío no hace nada. No es que no caerse. ¿Sabes? Porque yo no sé si no vería y tal. Claro. Lo entiendo. Lo entiendo perfectamente muchas veces. Yo en trabajo lo que intento es no caerme. Porque a veces no ves una mierda con todo lo que te ponen. Pero no hay nada. ¿Sabes? Y en la parte final de Alien, si la ves cuando él apenas lo que hace es bajarse de un sitio y adelantarse un poco, no hace nada. No hace nada. ¿Sabes? Sí, es todo pura sugestión de contar esto. Que también es acojonante que una criatura, si el ambiente está bien creado, se levante y se acerque a ti poco a poco como torpe. Dices, hostia, ¿qué cojones? ¿Sabes? Pero si le pones otra música te lo cargas. Como ya no... Claro. ¿Sabes? Si la peli no fuera todo lo que era antes, sale eso y está mal iluminado. ¿Sabes? Y otra música y dices, hostia, ¿qué mierda es esta? Y cuando estás... Claro, los maquillajes son muchas horas, pero aparte te he oído hablar de que también son horas que tienes que estar tú solo para no pringar el set o tienes que estar a no tocar cosas, ¿no? Sí, pero más que por no pringar, es por no estropear el maquillaje. El traje, claro. Porque hacer algo que muchas veces es parte de color, de cosas pegajosas, con algo aquí, un ribete allí, una cosa que está pegadita aquí. Que si comes, por ejemplo, cosas grasas, pues el aceite es lo que más separa los pegamentos protésicos y todo eso. Entonces los labios se te descolocan y entonces los tienes abiertos y te mete la comida. Entonces comer, por ejemplo, siempre tenemos que estar con cuidadito en espejo. Yo suelo comer siendo un monstruo en un espejo. Viendo a un monstruo. Claro. Cachitos pequeños de pollo o de cositas así sin mucho aceite. Hasta el fondo, claro. A la almuela. Para que entre y no toque nada. Entonces sí, he tenido miles de comidas. Esa es incomodidad que forma parte de tu trabajo. O sea, una parte intrínseca de tu trabajo es estar incómodo mucho rato. ¿Cómo lidias con eso? Yo qué sé, es que te imagino cómo haces meditación o alguna movilidad. ¿Qué haces? ¿Cómo hace el 80% de los trabajadores? Pero no se nota físicamente. Estar lidiando con el coñazo de su curro. ¿Sabes? No, no. El cine lo adoro y el resultado es fantástico. Entonces te tiras cinco horas que llegas a las tantas de la mañana. A veces, venga, la citación a las dos. Pues no, me acuesto. ¿Sabes? No. Te acuestas, vamos, para llevar todo lo que puedas porque va a ser duro. Coges, llegas. Lo primero por las mañanas que hueles, acetatos y pegamentos y mierdas que dices tú. Como el de Apocalipsis Now. Por la mañana el olor a natal. La mierda. Pero bueno, venga, a tope. Venga, en pelotas. Hace frío. Estás en Toronto. Bueno, venga, un poquito la calefacción, tal. Venga, vamos. Y te empiezan a mojar. Empiezan a pegarte cosas. Empiezan a echarte con aerógrafos. Respiras pegamento. ¿Sabes? Entonces te ponen una cosa que huele aquí, otra por aquí, otra por aquí. Y te las van pegando y están medio fresquitas. Estás medio húmedo. Es muchas veces un infierno. Intentas estar de risas, con música, con otros maquilladores que tampoco les apetece estar tan temprano oliendo estas cosas. Entonces, bueno, todos estamos en la misma mierda. Pues nos reímos, bromas, música, bailamos un poco. Venga, tal. A veces no puedes evitarlo y empiezas a dar cabezazos. Depende de la confianza que haya, pues intentan que te sea lo más cómodo o que siempre. La gente de maquillaje suele ser gente con mucho trabajo hecho y tal y entienden el trabajo que es con una persona. Y lo hacen con mucho cariño, mucho cuidado. Sin embargo, David, Martí y Monse, que son como los más familia mía con los que he trabajado en muchas pelis. ¿De DC son? ¿De DC? ¿De DC? ¿De DC? ¿Ves como yo? No, sé cosas, pero... Lo tienes todo ahí. Pero no, pero no. O de DC, si me duermo, me ponen algún pegamento, algún mentolado fuerte o algo aquí en la nariz para joderme. Porque ya hay tanta confianza que es como... Y se ríen ellos, hijos de puta, cabrones. Pero yo te considero un tío tranquilete, ¿no? Sí. Y eso como... ¿Es como siempre ha sido así? ¿O fue algo que fuiste diciendo, mira, tío, voy pillando una calma ante la vida tranquila? Sí, te vas calmando. Sí. Te vas calmando en la vida. Hay mucha gente muy inquieta, muchas tonterías. Y yo creo... O sea, yo era así. Yo era así. Muy inquieto. Sí, muy inquieto y necesidad todo el rato de hacer el chiste, de estar ahí como con la energía. Yo, 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 yo. Claro. Te vas relajando cuando ves que ya has conseguido dar la nota un poco, ya te prestan atención, ya está bien, ya ibas un poco relajándote. Yo supongo que esa necesidad de jovencillo, de que me presten atención, viene de cómo mi padre me ignoraba a todos los niveles. Y creo que tenía una necesidad de sobresalir y de hacerme valer, que me duró durante mucho tiempo. Ahora ya, una vez que uno se siente realizado, consiguen no solo hacer lo que le gusta, sino que lo valoren. Que le hablen y le digan por todos los lados, oye, qué buen trabajo, que sobre todo los que ponen la pasta, que te vuelvan a contratar, es el mejor cumplido, ¿no? Es como, entonces lo estoy haciendo bien. Entonces, que funcione tu carrera, que te den premios, que todo eso te va quitando la necesidad de aceptación. Como dices, vale, ya está, lo has conseguido, no eres un inútil, ¿sabes? Has conseguido un poquito de eso que no te daban antes, a lo mejor. ¿No tuviste el momento de que se te subiera en plan, estoy en Hollywood y soy la polla? ¿Soy la polla? No, no, yo creo que, o sea, si es que no soy, o sea, he hecho muchas cositas, chiquititas y tal, pero esto es una carrera de fondo. Quiero decir, si yo ahora mismo paro, todo esto se pierde como lágrimas en la lluvia. ¿Sabes? Para que algo quede y sea algo definitivo y eterno y tal, tiene que ser un trabajo de muchos más años y mucho más serio. Entonces, yo sé que lo que he conseguido es muy especial, quiero decir, ponerme a este nivel internacional de reconocimiento en este género. No es algo que pase aquí en España y es fantástico, yo estoy súper agradecido porque también sé que, en parte, lo he conseguido yo y, en parte, he tenido mucha suerte. Y ha habido mucha gente que me ha ayudado, mucha gente que ha estado en este camino y tiene que ver con que haya sucedido. Y no sé, yo lo único que quiero es que siga sucediendo cosas y seguir disfrutando y teniendo la suerte que he tenido, aunque sea un poco menos, pero, ¿sabes? Y si es más, pues genial. Pero, no sé. Creo que es importante también darse cuenta, ¿tú quieres más? Un poquito más. Sí, queda todavía. No digas que hay hielo de la cerveza que nos van a matar. Ah, ya lo he dicho yo. No, pues a ver, la he puesto fría. Ahí está en el congenador ahora. No es culpa de nadie. Este ratillo, ¿la has puesto con un papel mojado? Sí, ¿no? En lugar de... Sí, sí, sí. Claro, pero es que si no ha puesto con papel mojado... ¿La has puesto para ver mojado alrededor? No. Porque están frías ya, solo tienen que enfriarse más. Es que hemos estado poco tiempo. ¿Pero eso funciona de verdad? ¿Tú lo haces siempre ver el papel mojado? No, cuando tengo una urgencia torpe como la vuestra, de no tenerlas frías... Cuando además exigiste... O sea, no exigiste. Cuando yo dije... Me voy a decir exigiste, pero no dijiste, por favor. Si me vais a traer cerveza, que esté muy fría. Claro. Pensábamos que esto era muy frío, pero bueno, tu temperatura corporal es muy diferente a la nuestra. A ver cómo es que la puedes catar. ¿Qué me vas a decir? Sí, pero sí que el vidrio... ¿Puedes catarla? El vidrio... Uf. Ya en vidrio es una mierda. Pero bueno. Quique, entonces no se puede, tío. Hay que seguir con el hielo. Cerveza con hielo. Esa exigencia de frío. Ya, pero tenías que tenerla... Digo, yo solo voy a pedir esto, que supongo que no es nada. Que es meter unas cervezas en el congelador un rato antes. Una hora o lo que sea. Sí. Pensábamos que estaban frías, que dábamos mucha fe en la nevera. O frías, medio frías. Como en un frigorífico frío. Eso estaba en un frigorífico. Estaba en un frigorífico. Pero qué mierda de frigorífico es esa. Estaba, bueno, pues a la temperatura normal, a 24 grados. En ningún bar, ni en el Estupenda, ni en ningún lado, ponen las cervezas como... Claro, no, porque piensa que las neveras guapas de enfriar las cosas bien están apagadas porque no hay gente. Apagadas porque está cerrado. Claro, entonces tenemos las neveras de la cocina. Tenías que traerlas de casa. Si te lo dije yo, te dije, muy fría. Coño, pues vaya mierda. ¿Te quieres ir ahora? El sentido de la birra. O sea, yo lo dije porque digo, esta gente le da valor a la cerveza. Sabe lo que estamos hablando. Pero la cerveza aún la suda. O sea, es para charlar, pero como si me tomo una horchata, ¿no? Ey, pues... ¿Quieres una horchata? Coño, pues si me invitáis al sentido de la birra. A ver, a ver, ¿esa está más fría? Esa es la mierda ya, esto. Ah, no, ha traído hielo, ¿no? Y ya está. Hielo. Seguimos con el hielo. Pero lo que pasa es que lo jodido es que le está poniendo la cerveza de antes que ahora ya está más caliente a la de... Al hielo. Bueno, lo bueno es que el hielo está muy frío. Está muy frío, sí. Y no se ha descongelado. Es algo... O sea, quiere decir que ha... Que enfría y no agua. Exacto. Entonces, lo que te voy a decir... Pero hielos nuevos. Sí, sí. Ah, vale. Gracias. Me imagino que también está guay cuando empiezas a currar en pelis con actores de Hollywood y todo el rollo, el ver la diferencia que hace que estés tú y que no tengan un palo con una pelota de tenis arriba, ¿no? El notar que estás haciendo una diferencia en la actuación de otra persona, en que eso sea más creíble y más verídico. Hombre, yo estoy convencido de que... O sea, bueno, yo y todo el mundo que es diferente. O sea, el 3D es fantástico como herramienta para ayudar a generar muchas cosas. Sobre todo estructuras, naves, cosas inertes y estructuras más complejas o... Pero, pero... Yo iba a decir como el T-1000, un mecanismo... Bueno, pero las criaturas vivas, o sea, un animal, un extraterrestre, un ser vivo amorfo, todo eso, hay que pensar con efectos prácticos cómo hacerlo, porque el 3D sigues notándolo. Hay... Es fantástico. Hay momentos en los que prácticamente engañas al consciente, pero al subconsciente no. El subconsciente percibe las microexpresiones, percibe cómo infringe la luz y la sombra en cada uno de los músculos, en cómo el partener observa o habla con una criatura y le mira a las pupilas de los ojos cuando habla con esa criatura o se... o la teme o la... Hay una cantidad de cosas microscópicas que a nivel subconsciente algo te dice que no está ahí. Entonces, no enganchas igual que cuando es Yoda, que es un muñeco de plastiquete, pero se le insufla vida con una buena interpretación del puppet master, con una maestría en el diseño, con un... con la voz, cuando le das vida a ese muñeco y Luke mira a las pupilas y interpreta para ese muñeco, y ese muñeco hay una conexión real, es totalmente diferente. Y después de esa hipertrofiación del mundo del 3D que hubo desde que empezó todo esto, yo qué sé, y Willow y no sé qué, y todas estas empezaron cada vez más, cada vez más. ¡Oh, qué nuevo! Esto es fantástico. Y abarata muchos procesos. Bueno, ya no es tan barato, ya tiene su propio hueco, se hace respetar, cuesta dinero, y hay muchas cosas que siguen sin quedar también como con efectos prácticos. Entonces, ¿qué pasa? Que J.J. Abrams y otras personas inteligentes dicen, sí, de verdad, vamos a echar un poco marcha atrás. Y en las nuevas de Star Wars ha retomado un poco el hacer criaturas con maquillaje, protésicos, silicona, lo que sea, porque se ve que es un material no humano, pero es real. Claro, que hay algo ahí. Entonces es un alienígena, su piel es así. Y aparte la luz también, ¿no? Que no es lo mismo iluminar algo que está ahí, que luego tener que recrear la iluminación en 3D con el movimiento del lugar en el que está, con todo ese... Queda bastante, sí, bastante raro. Y has dicho antes como que ciencia ficción y terror como los dos géneros que más te molan, pero tienes una viscómica brutal y la comedia también, también la comedia de eso, viendo otra vez extraña y ir ahí a los... Esto te molaba bastante. Ciencia ficción era el género por Star Wars y todas estas, que era como la paleta donde te proponían todos los colores. O sea, quiero decir, tanta criatura, tanta nave, tanto mundo nuevo. Era lo que más cosas nuevas proponía. Entonces, el terror me gustaba sobre todo, bueno, sí, por las emociones y todo eso, pero lo que esperaban todas las pelis era la criatura, la criatura nueva. Algo que te están insinuando y al final te muestran y dices, hostia, cómo lo han hecho, lo dibujas, hostia, qué diseño más guay, ostras, qué terror esto cómo es... O sea, lo que me gustaba eran cosas nuevas. Era... Por eso la ciencia ficción era, si cabe, el género favorito. Y era lo que hacía yo, dibujar cosas nuevas, monstruos, alienígenas, era... Y luego, en la vida, en el día a día, la comedia era constante. O sea, en el colegio siempre era el imbécil de la clase. Ahora soy el imbécil de... de fuera de la clase, pero... Pero la comedia ya es vital, la necesidad que he tenido siempre de hacer el tonto y de reírme. Siempre he tenido un carácter muy bromista. Me ha gustado mucho hacer bromas y asustar. También es comedia y terror. Es que las dos cosas son como generadores de emociones muy inmediatos. Te cambio tu estado de ánimo ya. Adicto al subidón, sí. Claro, es subidón. De las dos formas. Yo y mi chica también es adicto al subidón y vivimos... Bueno, yo lo hacía con mis hermanos, pero cada tres por dos nos pegamos unos sustos cojonudos y... Sí, de esconderte, de prepararse a la que hora llega, me escondo en tal, sí. De entrar en silencio y reventarla por detrás y... Sí. Pero da como... es que es droga, tío. Es un... es un chute de adrenalina brutal. Yo creo que eso... Para mí eso son... Tanto la comedia, la buena comedia y el terror tienen esto como que es que son inevitables. Como que de repente ya no estás como estabas y te va a costar un rato volver a como estabas antes. Me encanta eso de... de estar a punto de morir de asfixia por la risa. Esto también nos ha pasado unas cuantas veces en confinamiento. Sí, de... De parar a parar. De callar y empezar... Se te quita la risa cuando ves que estás en una situación complicada. Ya, gracias a Dios, es la... la defensa. Joder, pero además... Te quita la risa un poco y luego te viene otra vez la risa y... Además, cuando no te quieres reír es cuando más te ríes. Sí. Cuando estabas en clase en un momento que no podías... Yo... los entierros. Sí. Son una de mis... una de mis show favoritos. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Porque sé que no te puedes reír. Claro. Y bueno, pues siempre que voy o con mi hermano o con alguien así de confianza, es inevitable y empiezan las risas y... y nos acaban echando siempre y... Y bueno, pues... Bueno, tiene una parte de confrontación o de terapia, de alguna forma, de asumir cosas en el humor. Sí, yo estoy mal. Yo habré sufrido mucho en la juventud o algo. Y es algo de esto que te coge un psicólogo y dices, esto es... Sí, es lo que pensabas. Esto es no poder afrontar. De hecho, con mi chica... Bueno, con mi chica me ha pasado toda la vida. Pero es cuando haya una conversación seria y... Y ahí... Y me preguntan cosas en las que tengo que dar el do de pecho y decir tal... Me da la risa. Y digo, ¿por qué te ríes? Y digo, cariño, ya sabes que... Que no sé gestionar esto y se me... Y me voy por ahí. ¿Sabes? Me da la risa momentos en los que no tengo que reírme. ¿Sabes? Momentos... Muy serios. Me acuerdo de estar con alguna chica así, juntos, solos, en un coche. Y de empezar a querer y empezar a reírme de estas cosas de estúpido. De gilipollas. ¿Por qué te ríes yo? De estar nerviosete y... Y me da la risa. Sí, es una escapada. Es una huida. ¿Y estos vídeos de hecho? Llevo toda la vida huyendo. ¿De qué? No lo sé. Pero que yo... Así no se acaba nunca, tío. Los cortos estos que hacías con la cámara que era muy igual a la de tu amigo, eran cómicos, ¿no? Por lo general, me imagino. Porque con David, para de jane, ese... Sí, con David ha sido siempre comedia, comedia. Hemos escrito otras cosas, pero en general tenemos la cabeza muy mal los dos. Sí, sí, ahí, ahí. Y enseguida nos activamos uno al otro. Salta una chispilla y empezamos a decir, pero es que el otro... Somos insoportables. O sea, si estamos con más gente... Ya. Nos cerramos y todos ya nos han perdido, ¿sabes? O sea, es muy importante esta gente con la que puedes crear esta realidad en común que no existe mucho porque potencia muchísimo también la tuya propia. Genera, sí, mucho contenido. Cuando te juntas con esas personas, ya tienes tres ideas. Otras dos. Sí, sí. Ha habido una época muy prolífica en la que él y yo hemos pasado mucho tiempo juntos. Juntos hemos vivido juntos a rachas y en esas épocas hacíamos muchas cosas de comedia juntos. Y aparte de eso, su energía a veces compensaba mi pereza. Yo estaba más motivado con una idea y él no la veía, pero sabía que luego al final iba a funcionar, aunque no la viera él. Y entonces, pues, muchas veces hemos tirado uno del otro. Entonces había festivales del no todo film que enviábamos cinco cortos o habíamos actuado luego en otros tres, ¿sabes? Y muchas cosas que hacíamos y las colgábamos simplemente en YouTube o hacíamos tonterías con el Vine y nos retroalimentábamos. Sí, sí, es una… han sido muchos años de sernos muy útiles a ese nivel, sí. Y el empezar a poner la cara en producciones más desarrolladas, como en series, en pelis y tal, ¿cuándo empiezas a meterte como ya no solamente ponme maquillaje y estos muestros, sino como actor? Bueno, siempre he hecho, o sea, quiero decir, desde que empecé yo no quería hacer solo eso, quería hacerlo todo. Como cualquier persona que le guste la interpretación, le gustaría estar picando en todos los lados, pero sí es verdad que adoro el tema de las criaturas y es donde más ruido he dado, donde la gente me conoce, donde mis trabajos se ven en más sitios, pero nunca he dejado de hacer otras cosas. Entonces he estado haciendo teatro también, no mucho, pero es porque requiere más tiempo y más inversión energética. Y luego no es realmente lo que a mí me motivó siempre, a mí me motiva más el cine. Hay gente que le tira más teatros. Yo soy cine. Y pues he hecho comedias, o sea, me acuerdo, lo primero que hice fue Bajo aguas tranquilas, pero luego enseguida hice algunas apariciones en Aquí no hay quien viva, hice un capitular, una escena. Luego también hice en Matrimoniadas, en Cuéntame, en muchas otras series, pero claro, ahí pues no soy importante. Entonces no he tenido tanto, poco a poco, la gente que me conoce y que ha visto mis cosas, ha ido valorándolo y teniéndome a los en cuenta y ahora ya llevo un par de años haciendo cosas con los chanantes. Sí, capítulo cero y todo eso. Y bueno, pues he podido, gracias a todo lo que me ha dado una cosa, mostrar otra. Entonces sí, yo creo que hay mucho que explotar ahí. Entonces, gracias a Dios está viéndose y está... Ahora que he parado un poco el ritmo de los monstruos en América, estoy pasando un poquito más de tiempo aquí. Le dije a mi repre, quiero que estiremos un poco más mi estancia en España siempre para intentar darle forma a una carrera aquí. Porque no quiero pasarme toda la vida viajando y pegándome esas palizas de maquillaje, pues son muy duras. Son duras y en vez de hacerlas cinco veces al año, hacemos dos y el resto en España. Joder, este verano pasado estuve rodando aquí en España e iba en chanclas desde mi casa al rodaje que era ahí al lado. Y la otra cosa es cogerse dos aviones allí a la otra punta del mundo, estar tres meses solo. Porque ahora no conoces Peña, ¿no? No, bueno, estás con el equipo, pero cuando no estás trabajando con ellos, que suele ser mucho tiempo libre la criatura, en las pelis suele aparecer un poquito, otro poquito, otro poquito más y ya la traca final. Entonces en tres meses haces diez jornadas y luego tienes siempre cinco días libres, seis días libres. Y dices, pues estás haciendo turismo por vos. Es guay, he conocido muchísimas cosas del mundo y quiero seguir viajando, pero no vivir tres meses aquí, dos meses allí, otros dos allí, otros tres allí y solo y con la play. Y de vez en cuando viene algún amigo una semana y se tira una semana conmigo, una amiga o tal. Pero es mucho tiempo... La vida de actor es muy sacrificada. ¿Dónde estás viviendo ahora? Vivo aquí, a dos calles. ¿Has hecho en Madrid viviendo? Sí, vivo en Madrid. Sí, sí, yo ya me he comprado mi piso y tengo muy claro, durante todo este tiempo he tenido siempre las dudas de... Debería moverme y vivir en Los Ángeles o algún sitio donde mis cualidades se explotaran más y... A mí me llaman y voy. Lo hago y me vengo. Cuanto más viajas por ahí, más te das cuenta de lo bien que se vive en España. Sí, esto es la frase de siempre. Que al fondo es verdad. Yo he estado viviendo fuera... Varias veces he estado en México viviendo, he estado en Argentina, en Alemania... Y estás ahí y es en plan... Que esto está muy guay. Pero luego vas al supermercado y dices... No. Este país no. No es para mí. Claro, la comida... Es que eso es algo. Es de base. Y luego la gente también. Y el clima, tío. El clima. Es que yo... A mí Londres es una cosa que me flipaba de toda la vida. Y había ido de visita. Claro, vas una semana y dices... Eh, no, que... Pero cuando te tiras ahí meses, tío, y no ves el sol en dos semanas seguidas... Dices, esto qué cojones... Qué broma es esta. Sí, yo me doy unas bajonas siempre en Londres. A no ser que me llegues en agosto, ¿sabes? Es otra ciudad diferente. Es otro sitio. Es divertido si vas acompañado. Sí. Es como, vamos a gozarlo. Pim, pam. Pero ir solo. Y a currar. Todo a currar y... Y todo nublado y tal. Llegas al hotel, te pones al lado de la ventana. All by myself. Sí. Es joidísimo. En... En... Actuando sin maquillaje, volviendo a este tema. Adiós de poco la de... Ventajas de viajar en tren. Y esto, ¿cómo salió esta? Bueno, pues... Aritz, el director. Es un amante de mis cortos y de mi comedia, de las risas que se ha echado con David y conmigo por Vine y por todas estas cosas. Entonces, bueno, él siempre me tuvo en la cabeza con mucho cariño. Y cuando se puso a adaptar el libro de Orejudo, leyendo y tal, uno de los personajes lo tenía muy claro. Y dije, joder, esto es Javier. Y nada, pues enseguida que me hicieron la propuesta, yo dije, vamos. Joder, cuando estoy con los gases hoy. De cabeta, encantado, claro. Y además es un papel bastante tierno. Sí. O sea, es como una... A nivel cómico, es bastante finito y es más el... Sí, es que después de hacer tanto de criatura y de tal igual, pues cuando hay algo así romántico o dramático y tal, pues me tienes casi ahí, ¿no? Porque son las cosas que menos toco y me hace mucha ilusión hacer cositas un poquito atípicas, ¿no? Entonces, y este monstruo también tiene un corazoncito. Entonces, cuando me proponen esto digo, hostia, qué divertido, qué guay. Además, con Macarena, que es un amor, es súper fácil fingir que estás enamorado o que todo parezca que es súper romántico, ¿sabes? Pones un poquito de música y a Macarena y ya todo es amor. Así que, sí, sí, tenía ganas de hacer algo así dulce y me pilló con muchas ganas y sigo teniendo muchas ganas. Así que, nada, fue eso. Me llamaron y dije, cabrón. Lo que quiero hablar un montón, porque cuando vino David, lo hablamos, es de Amigo, porque, bueno, porque me parece una burrada de peli, me parece una... Joder, porque es combinar también el terror con la comedia así como costumbrista y además como que se fue gestando en el mismo lugar donde estabais un poco, ¿no? Fue creciendo el virus y infectándose, pero el virus ya venía, ya había crecido durante mucho tiempo. O sea, esta historia nace en mi cabeza hace, yo qué sé, 15 años ahora y vivíamos David y yo juntos en Menéndez Pelayo y nada, pues de hecho la pensé en ese momento como muchas otras historias que tengo planteadas para poder rodar con los medios que teníamos en ese momento. Una cámara, dos amigos, un piso. Entonces tengo, pues claro, cuando no hay dinero, cuando sabes lo difícil que es la producción, como muchos directores grandes han conseguido su hueco, es empezando con ideas muy chiquititas, o sea, ideas grandes pero en espacios pequeños y entonces, pues todo ese tipo de cine como Polanski en repulsión y todas estas cosas que tienen que ser, enfermedades mentales, desórdenes, pocos actores, pocos actores, espacios muy controlados. Era eso, tengo varias historias. Esa era en mi piso, todo sucedía ahí entre dos amigos que se conocían de toda la vida, que éramos David y yo, que nos llevamos 23 años con muña y carne. Entonces hay una confianza total de ese problema que había entre los dos por el accidente, un rencor, una serie de semillas que hacían que tanta amistad se convirtieran en odio, rencor. Y entonces la única persona del mundo que te puede cuidar, que se puede hacer cargo de ti, es a la persona que más odias o que no quieres ver ni un segundo. Y culpas de todos los males que te han pasado. Claro, claro. Y bueno, pues esa era idea. De hecho, era bastante diferente y todo sucedía en Madrid, en el centro y había cosas con teléfonos móviles. Pero si es verdad que cuando el director y productor Oscar me dijo que él conocía mis historias como amigo de hace tiempo y que quería producir y hacer alguna de ellas, dije, pues, ¿cuál? Empezamos a revisarlas, vimos que esta era muy factible y dijo, pero en vez de dejarla tan chiquitita vamos a darle un poquito más. Y vamos a hacer un poquito, que sea, no en Madrid, sino vámonos a algún sitio más pintoresco, un toquecito con la estética, que no se sepa si son los 80. Claro. Entonces, jugando con esas cositas, con un poquito de dinero más, le dimos un aspecto muy jugoso. Y luego, pues, Alberto Morago, el director de foto, que es súper amigo y es con el que he ido haciendo muchas cositas y pues también se unió y entre unos amiguetes y un poquito de dinero nos rodamos esta peli. Que luego la escribimos, la desarrollamos el guión ya, Oscar, David y yo. O sea, la idea y la historia era mía, pero se modificó todo, fue adaptándose exactamente a cómo le gustaba a David decir qué cosas, se fue reduciendo mucho los diálogos. Entonces, la escribimos entre los tres al final y nada. Y luego al rodarla, sí, es verdad que ahí estaba todo. O sea, quiero decir, David y yo tenemos esa confianza y esa amistad que se ve ahí, no tan enfermiza y tan jodida, pero los perfiles son a muchos niveles muy similares. Si nos conoces y sabes de qué hablo, a qué niveles comparo. Y luego también es verdad que David y yo hemos estado atravesando una época compleja que vino en el momento exacto del rodaje. El rodaje también fue intensito. Entonces, sí es verdad que las energías de la historia estaban muy, muy en consonancia con el momento. Entonces, sí es verdad que como muchos éramos amigos, vivimos dentro un poco amigo, a la vez que rodábamos amigo. Hostia. Y hubo intensidad y hubo de todo, pero fue una experiencia fantástica. Fue muy guay. ¿Y se planteó siempre como una peli de suspense, terror, con toques cómicos o la comedia simplemente fue saliendo conforme...? La comedia, David y yo ahí juntos, era inevitable. Claro. Porque se nos sale, se nos escapa. David es... David es... Joder, cómo... Se me ha escapado ahora un nombre... Es como un pecado esto. Esto lo vais a tener que cortar. Y fingir que me he acordado del tirón. Peter Seller. Ah, vale. Joder. Es el Peter Seller español. O sea, pero en su vida. O sea, él es una persona que te la puede liar y no enterarse, ¿sabes? Es... Genera accidentes. Dice, ¿eh? ¿Eh? Y está todo el mundo ardiendo, ¿sabes? Entonces tiene ciertas cosas que te hacen decir, bueno, no lo mato porque no es consciente. Y bueno, y yo dando por culo y molestando y pinchando. Siempre soy el cabrón y tal. También estoy siempre de bromas y... Bueno, no íbamos a poder evitarla. Entonces la dejamos que respirara sin problemas. En principio la peli era, para mí, una historia dramática de acción con suspense y terror psicológico y tal. Pero cuando vimos y Oscar decía, es que no quiero ocultar esa comedia, ¿sabes? Que sé que existe en vosotros. Entonces dejémosla que... Dije, hostia, pues la verdad es que me parece ideal. Porque si eso es un matiz que enriquece y nada. Entonces, pues... Sí, es verdad que estuvimos en todo muy de acuerdo los tres. Aparentemente en la preproducción. En el rodaje fue diferente. La pusieron, vi como cuando lo anunciaban, que lo ponían como... Intocable, pero con hijos de puta. Sí, como intocable, con hijos de puta. Sí. ¿Esto fue una idea vuestra de esto? No, eso fue Pedro Toro, un amigo que estaba en producción. Y dijo ese comentario, hizo gracia y se usó. Porque también creo que despista, porque realmente no es el... Leitmotiv... No, no es el espíritu para nada. No, de la peli. Pero, bueno, atrapa un poco. Yo creo que de las cosas que más me he reído de lo que he visto tú, y además que es de lo que más me he reído viendo esta serie, es en Justo antes de Cristo, ese personaje acuchillado que sigue sin morir. Como cuando te empiezan estas cosas así, suelen ser cosas que son como muy... Bueno, estás así cerrado y tienes que hacerlo, o te dejan como aportar tu granito de arena y que hagas tu rollo. He conseguido, con el tiempo y el trabajo he conseguido que sepan muchos, los que me interesan, guionistas y directores, que vayan sabiendo quién es Javier y qué es lo que te da Javier. Entonces, ya poco a poco va sucediendo. Por ejemplo, en esta peli, o sea, en esta serie, me dijeron... Bueno, me llamaron a mí, no es a ver quién lo hace, un casting y me... Sino, dijeron, Javier, queremos que hagas esta escena tú, porque tenemos esto y queremos que lo digas tú y lo digas... que consiga parecer natural y tal, y digo, va, genial. Y entonces, yo lo que hago, y ya me lo van comprando siempre y tal, es... me dan un texto, sí, es la interpretación vectorial, se llama. Es mi escuela. ¿Interpretación vectorial? Vectorial. ¿Qué quiere decir esto? Sí, es como... te aprendes un par de puntos a donde tienes que llegar, porque son necesarios para la trama, ¿no? O sea, tienes que decir que tu hijo ha muerto, que estás triste, porque se va a ir tu mujer, te va a dejar solo, y eso te cabrea, y entonces te voy a matar. Vale. Sabiendo los cuatro puntos necesarios para la trama, pasa por ahí con tu curva. Es como el dibujo este con los numeritos. O sea, fluye. Claro. Entonces, no me aprendo el texto claro, sino la intención y tal, y ya lo suelto yo como me sale. ¿Qué pasa? Que cada toma es diferente, totalmente diferente. O sea, digo cosas diferentes. Claro. Eso hace que, aparte de que me sale de una manera que funciona, por lo menos por ahora va funcionando, es inesperado. Entonces, muchas veces, como en Antes de Cristo, los pretorianos a los que les decía yo el texto, se partían el culo en todas las tomas. Claro, eso es lo que me imaginaba, porque estar ahí, porque vas soltando y vas soltando, y no, es un chorro que no para nunca, tío. Pues, cuando yo daba el texto a ellos y lo grababan a ellos, tuvieron que quitarme y dar el texto del ayudante de dirección para poder grabarles. Claro, porque no se podía. Porque entonces aguantaban, pero si lo hacía yo, se partían. Bueno, entonces, esto también me estoy ahora rodando la serie de la segunda parte de la segunda temporada de El Vecino, con Kim Gutiérrez, Clara Lagos, Catalina y Adri. Y también nos pasa eso de vez en cuando, que claro, ellos tienen que hacer un esfuerzo para aguantar, porque cada toma digo unas cosas diferentes. ¿Sabes? Y esto es como, pero qué cojones ha dicho ahora, pero que no sé qué tal. Es como, los pillo desprevenidos. ¿Y qué haces en la serie? ¿Se puede decir? Bueno, un personaje fijo, o sea, salgo en todos los capítulos, es muy importante. O sea que, aquí... ¿Llevas maquillaje y todo el rollo? Para charlar de, si os gustan mis mierdas, tenéis ahí un personaje que dura. ¿Es maquillado o es como un... No, es un... Bueno, hay cosas. Vale, ok. Vale, vale, vale. No me spoiles. Y luego hay un punto donde juntas todo el rollo maquillaje, tal y cual, con el rollo comedia, aparte de en capítulo cero, con este alguien fantástico y con los otros personajes, pero con Gresky. Que es cuando vas al hormiguero y yo no sé si esta idea, quién te la propone o por qué sale esta idea. Y duró poquito, además. Sí, sí, sí. Bueno, yo estoy haciendo pelis. Estoy haciendo pelis y series, que es lo que a mí me gusta. De golpe me llama Pablo Motos, me dice, nos tomamos unas cañas. Claro. ¿No lo hacías ya? No. Vale. Mira, tío, que... Joder, me encantan tus mierdas. Estoy viendo... Porque él producía capítulo cero en la primera temporada. La segunda también. O sea, él... Joder, estamos viendo antes de que se estrene. Tu mierda y huele bien. Y joder, he estado pensando que tus cosas de monstruo también son súper interesantes. Entonces, no sé si te parece, pero me gustaría hacer como una criatura algo con el tema monstruo, pero que luego le des tú lo que quieras. O sea, total libertad y... Pero no sé, probar, probar. Me apetece probar algo. Porque un monstruo en la tele no se usa esto es... Y dije yo... Por un lado, no necesito esto. No tengo una necesidad de que algo funcione para hacer mil programas. Porque yo tengo mi carrera, pero cuando me proponen algo nuevo me gustan los desafíos, ¿sabes? Y digo, vale, pero total libertad quiere decir yo diseño al monstruo. Dice, sí, 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 sí. Vale. Yo escribía los guiones, escribía un poco qué iba a suceder. O sea, yo me... Con un amigo, para echarme una mano y tal, pero yo creaba la trama y yo diseñaba al monstruo. Y entonces, el monstruo yo lo iba subiendo de horripilante. O sea, era como... No, no, no. El cráneo más deforme. No sé qué tal. También le dije, esto es muchas horas de maquillaje. Entonces, tengo que diseñar con mis amigos de DT algo que sea muy rápido de poner. Entonces, era una especie de monotraje y tal. La cabeza por separado. Pero era como a presión, con cremalleras, cosas... Se diseñó para que se tardara muy poquito. Porque si no, un programa, otro programa... No, no, no quería. La boca sí, los labios y estos y que te lo maquillabas. Lo maquillabas, sí. Había... Que era como negro. Los cortes que se pegaban. Los ojos. Sí, bueno. Me ponía color. Claro. Pero se oscurecía con el color para que el hueco y tal no se notara. Pero no iba pegado. Vale. No iba pegado. Era todo pensado ya con mis conocimientos para que diera el pego lo máximo posible y tardáramos un cuarto de hora en ponerlo. Una locura. Pero bueno. Era tan horrible. Era, yo decía, las costillas. No sé qué. Yo me partía el culo de risa creándolo. Y David y Montse me decían pero esto... No, no, no. Más irregular. Esto torcido y una chepa pero color carne. Que no sea como color azul que es un motro. Que sea carne. Que sea desagradable. Que sea... Porque quería ese desafío de conseguir que una criatura súper desagradable acabara siendo aceptada y querida por España. ¿Sabes? y entrañable. Que el desafío fuera... Que el camino fuera largo. O sea, un gran recorrido. Pero bueno, enseguida empezaron quejas a nivel de... Porque el programa es muy familiar. Lo ve todo el mundo. Es lo que tiene el hormiguero. Tiene esas audiencias. Es un programa para todo el mundo. Claro. Entonces, cuando en una familia lo ve toda la familia junto y los niños se acojonan. Dicen, hostia. Y tienes que quitarlo. Tienes que apagarlo. Ay, joder, mi niño que no puede verlo. Que está asustado. Que lleva tres días con pesadillas. Niños muy pequeños. Claro. ¿Qué coño hace esas horas tu hijo de cuatro años viendo la tele? Es que mi niño tiene cinco años y siempre ve tu programa y ahora con Gresky no lo puede ni ver. Pero que hace esas horas despierto que te ha costado. Y la gente yo no lo decía yo no lo contestaba pero leí, vi cosas como que hace esas horas. Tú no me tienes que decir como pero bueno es España y es el mundo. Está claro. Además le pusieron camiseta y todo el rollo para que no se viera todas las tripas y las costillas. Claro, había un proceso de humanización que iba a haber todas esas risas de una persona que viene de otro mundo e ir descubriendo el mundo que también es verdad que aceleramos un poco viendo que había gente que tal lo aceleramos un poco y enseguida le pusimos la camiseta las zapatillas modernas todo eso pero seguía viéndose el monstruo y bueno ya había calado había aterrorizado unos cuantos niños había muchas familias que todos los días decían es que cuando lo ven lo quitamos entonces ya había familias que no lo veían por el niño Pero era tan significante la cantidad de gente que decía esto como para Bueno El Hormiguero es un programa que la única razón que tiene de seguir existiendo es la es entretener y ganar dinero para seguir haciéndolo pero es la audiencia por eso se sostiene por eso dura tanto porque consigue un nivel de rentabilidad a base de los founders los inversores las marcas Ah vale los sponsors y todo eso Sponsors y todo eso Claro entonces tienes que mantener pues si tienes 10 millones de espectadores 10 millones 11 10 11 10 11 10 11 10 empieza a aparecer Egressky y tienes 9 y medio 9 y medio 10 y medio 9 y medio 10 y medio algo así algún indicador de que un elemento baja lo quitas vuelve a 10 viven así es como pones esto pruebas esto se mantiene uy esto lo sube esto lo baja esto lo baja fuera eso sí entonces ya está después de varias semanas viendo una indicación de que el personaje era claro elemento de un descenso por poco que sea es como bueno pues ya está lo quitamos porque vamos a bajar si podemos no bajar claro y se acabó si más buen rollo nos damos la mano no funciona tío Pablo me decía y no sé porque hicimos varias modificaciones en un par de semanas me dijo no se trata de que modifiquemos algo porque la sección está muy bien a mí me encanta es simplemente que como has ido viendo se cagaba de risa Pablo además que era muy complicado que no se estuviera riendo porque es lo que decías tú yo le metía cosas que él tampoco esperaba claro y estaban medio habladas pero yo luego siempre dejo mucho espacio a mi improvisación y voy aportando cosas inesperadas y entonces los pillo siempre a contrapié entonces pues sí como la primera entrevista que me iba a pagar y decía yo los jueves martes y él claro no podía aguantarse se partía y claro dijo no no eso incluirlo en el montaje en vez de repetir y nada pues eso nada él también le dio lástima y ya encontraremos otro otro día otra forma de jueves o no pero vamos un placer y ya está sí yo tengo mucho cariño a esa oportunidad y a esa yo me lo pasé muy bien fue muy divertido fue interesante y a nivel dirección volver a tirar por esa parte pero ahora que los contactos todo lo que tienes y tal te anima o qué sí estoy escribiendo una serie dando forma a otra tengo otros tres largometrajes en proceso de escritura en los huecos con un amigo o con otro porque siempre necesito un poco eso el feedback porque yo por mí solo soy un poco perezoso tengo muchas ideas pero luego no me pongo no soy constante entonces sí tenemos varios proyectillos ahí esbozados y en los huecos porque todos los actores tienen rachas que no paran y luego un par de meses que no no hacen nada entonces están relajados en casa en esos huecos siempre voy avanzando algunas de estas cosas sí dirigir quiero dirigir no tengo ninguna prisa y necesidad sé que lo llevo dentro y que y que lo haré ahora mismo estoy desarrollando estas cosas que te digo y si alguien quiere llevarlas a cabo escribo otras porque ideas me sobran o sea es como es lo que más fácil me salen conceptos ideas que a mí me parecen guay entonces pero luego hay que desarrollarles y darles un tiempo de de trabajo para que puedas que lleguen pero sí tengo una miniserie que esa creo que es la primera que me me voy a poner con ella como director prota y y los capítulos he escrito yo y es es una comedia muy loca hay detalles que puedes decir o como que bueno es de detectives pero es toda la locura las series que más me han gustado en mi vida han sido siempre humor absurdo y todo eso pues cositas aparte de los cómicos clásicos y la incomodidad también la incomodidad sí Pip Show por ejemplo ese rollo te mola me gusta o sea por ejemplo Bottom la pareja basura no no he visto Rick Mayall pues es una serie británica asquerosa pero muy loca muy está muy guay esa serie luego por ejemplo Get Alive búscate estas cosas que ahora tiene llevo muchos siglos sin verlo que tiene que ser una locura verlo ahora pero sé que en su momento era como que puta locura el Chris Elliot René Stimpy cada vez o sea la escatología también ahí de alguna forma como un locura sí René Stimpy ahora mismo no podría hacerse ni de coña joder y tantas series pero nada sí exacto y tantas pelis sí bueno ahora están haciendo esto de poner antes de las pelis que como lo que el viento se llevó y tal de poner antes oye que sepas que nadie está de acuerdo con esto la gente está loquísima nosotros esto hace mucho tiempo y estaban todos fatal pero que ahora estamos guay todos y la puedes ver pero que lo sepas igual puedes hacer más es un documento histórico de lo loca que está pero hay que claro para que usted lo sepa esto estaba mal y tenían que ponerlo en las otras también en las de en las que no hablan de gente racializada ni géneros ni nada sino esta gente cuando coge y mata 18 personas no es verdad no es verdad no es verdad esto pasa en un mundo fantástico no estamos promoviendo de los guionistas locos nosotros hemos grabado lo que ha escrito un loco que es el guionista pero esto nosotros nosotros matar matar de qué y explotar explotar ahora que cuando hay explosiones vais al cine pero pero todo esto escrito como un parrafazo ahí antes de ver la peri vale vale explotar cosas es malo la exculpación ya máxima antes de saber si te da mal o no que sepas no estamos de acuerdo con nada ahora si te gusta sí ahora si nos traes el dinerito pero vamos nada más vamos estamos tan en de acuerdo que si nos pagas una entrada te la enseñamos si nos pagas dos no te la enseñamos que es mejor claro porque estamos en de seguro porque preferimos si llegamos a 10.000 millones la quemamos ¿sabes? pero pague usted para que destruyamos esta película parecen como crowdfundings contra contra funding ¿no? claro es tan horrible lo que hemos producido que si conseguimos tanto dinero se destruye y se le da una paliza al director ¿sabes? vamos a hacer falta mucho dinero porque queremos destruirla a nivel molecular queremos que no quede nada ninguna copia antimateria directamente como que no haya que no haya existido nunca esa materia que ha conformado el celuloide pues sería como hacer un crowdfunding contando la historia que vais a hacer y dice si llegamos a este nivel no lo hacemos claro ¿sabes? como mucho racismo mucho tal si llegamos a 10.000 millones no se hace la peli hostia yo creo que esto lo podría hacer en Maluma con los discos en plan de crowdfunding yo quiero sacar esta pasta con el disco nuevo que voy a hacer hostia esto es lo que teníamos que proponerle a Telecinco para ¿sabes? pues yo creo que hay mucha gente que pondría dinero para que quitaran Sálvame no la quitan porque da dinero claro pero si si les damos el dinero y no lo ponen claro que dijeran esto o sea de aquí a este tiempo tenemos pensado que vamos a ganar esto si nos lo dais no lo ponemos y ese espacio yo creo que lo ponen igual porque esta gente y ahora te jodes esta gente yo creo que no que no necesita el dinero lo hacen por porque tienen el alma negra sí que es que hay una maldad en el mundo no puede haber otra razón no existe en este planeta tú no es como bueno hay que respetar lo que hace la gente lo que hace todo el mundo igual no es para ti ¿no? joder pero no justo lo que hace es no respetar nada es un programa de la falta de respeto respeta mi no respetar por favor claro tengo el derecho a no hacer que son los derechos no vale si quieres matar a 70.000 judíos pues déjalo no te metas con Hitler coño sé un poco respetuoso ¿sabes? y pues coño a vos te sale Hitler te juro que hisporádicamente en este programa sale Hitler tío y yo es que tengo la teoría de que cuando hagas mucho tanto con la hija cualquier conversación que dure más de una hora sale Hitler ¿cuánto llevamos? evidentemente es inevitable intentamos escapar de ello el otro día se lo decía porque el otro día estamos hablando con Ricky Blanco que es un ilustrador fantástico si no lo conoces búscalo porque es increíble y no sé hablando del tema de conocer de que los monstruos no son monstruos en sí mismos sino que hay que conocer por qué alguien ha llegado ahora vamos a ver la del congelador ahora está ¿sí? ¿lo has probado? ¿has metido el dedico? ah bueno claro ahora tenemos te he cortado la pregunta américo ¿qué haces? te estás hablando yo vengo aquí por la cerveza tú has venido por la cerveza ahora se está cumpliendo lo que tú querías ya no importa lo que yo tenga que decir me tiene que estar todo desde el principio bien cago en la puta pues ahora mira te lo juro que le dije aquí que voy a cortar esta parte porque empecé a hablar con Ricky Blanco de los monstruos y saqué a Hitler en plan está guay no decir que es un monstruo sino entender que llevo a esta persona para entender por qué una persona puede llegar a hacer eso porque cuando tú dices es un monstruo pues ya está te culpas de que tú en algún momento haya dentro de ti algún tipo de maldad que te pudiera llevar a en las circunstancias concretas a poder hacer eso y entonces al no poder entenderlo no puedes no puedes jugar con esa humanidad ser un monstruo no es algo que justifique un comportamiento el monstruo es a donde se llega por una razón o sea quiero decir que necesita justificar porque o sea justificar que tiene una explicación es decir todos los asesinos psicópatas estos asesinos en serie la mayoría son gente que la ves y dices que cabrón te cuentan su vida y dices del padre que cabrón y él es una víctima una víctima que luego no ha podido evitar las consecuencias de 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 cómo le han jodido y le han fabricado como asesino pero luego es que a este seguramente echas para atrás y dices el padre que cabrón sabes es bueno pero al final de hecho sin ir tan lejos la paternidad muchas veces sin llegar a matar gente es un poco eso tú absorbes ciertas movidas y ciertas cosas del ámbito en el que te creas y o lo tienes muy bien de tener una contraparte que te hace darte cuenta de que esa no es la única realidad y puedes salir de ese ciclo en el que lleva esa familia o esa generación mucho tiempo y decir yo no quiero ser esto o lo replicas en la siguiente generación sí y muchas veces el padre te da o la madre muchas veces es la madre no quiero ser exclusivo las madres también son unas hijas de puta también no hay que ser excluyentes sí se se lo cargan a muchos niveles y luego la sociedad termina de hacer el trabajo claro es decir que los psicópatas suelen ser fruto de de un trabajo conjunto de mucha gente entonces yo soy muy de de buscar las razones y de esculpar de alguna manera a esta gente pero esculpar esculpar puedes llegar a esculpar esculpar no o sea es bueno yo creo que aunque a veces no lo sabemos las cárceles son solo para separar a personas no para castigarlas parece que es castigar no esta persona no necesita un castigo sino una ayuda porque es como una enfermedad que que se ha ido incubando entonces es una enfermedad ahora no tenemos la manera de curar eso no sabemos hacerlo los los programas de reinserción suelen funcionar de nada poquísimo y se requiere un trabajo proporcional al despropósito de de toda esa vida que se le ha dado no podemos no es ni rentable ni ni tenemos la capacidad de de forzarnos un equipo tanto en una persona como para cambiar eso no sabemos ni siquiera si es posible que exista el cambio con una impronta tan desde tan joven marcada entonces es como meterlo en la cárcel no es jódete sino yo no te voy a decir que te jodas lo siento por ti lo que has hecho es culpa tuya en un 3% lo único que puedo hacer es apartarte y encerrarte en una cárcel para que no mates a más gente pero simplemente eso no por castigar entonces de sálvame tiene culpa la sociedad y los padres de esta gente por supuesto la sociedad o sea Jesús Vázquez es una criatura es solo un reflejo de lo peor de la sociedad o sea un síntoma sí es un síntoma es la mierda de la sociedad hecha persona ¿sabes? es un hombre blandito es como te tocas y haces así y huele ¿cuánto? pero entonces la maldad no es culpable no es culpable es un 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 chico bajito con el que se metían seguramente por ser en su momento homosexual entonces Jorge Javier Vázquez no Jesús Vázquez son dos personas Jorge Javier Vázquez claro perdón Jesús Vázquez no Jesús Vázquez máximo respeto vale perdón perdón Jesús perdón Jesús Jorge Javier Vázquez tipo bajito tendrá todos sus traumas sus cosas entró en una forma de defenderse y de no sé de golpe tenía un sitio en el que era el jefe se le apoya se le da dinero pues el mismo se ha retorcido en esa en esa en ese fango en el que es el rey y y solo es culpable a cierto nivel sí ¿está fría ahora o no? es que quiero saber si está satisfecho ahora ya si lo hemos conseguido a ver si por lo menos por lo menos una a ver muy bien esto ya es lo que esperabas podemos brindar porque ya me siento como que brindamos con propiedades una última pregunta por haciendo lo que muy bien ahora sí ¿no? estás casi me entra muy bien sí por haciendo lo que decías antes de que has mencionado que tu padre te ignoraba a muchos niveles y tal y también el haber estado encamado un tiempo y haber cambiado de muchos sitios tú llegaste como a tener complejo de no adaptarte o de no de la aceptación etcétera sí hombre normal quiero decir aparte de eso en la sociedad no ayudaba mucho ¿por qué? porque bueno todo el mundo que es diferente cada vez estamos teniendo más conciencia pero imagínate en el medievo la locura que tenía que ser ser gay o bueno no lo mismo ahí se respetaba más sí ahí era obligado era como por favor claro no sé claro por favor déjame un poquito de esto ¿qué más hacemos? en la guerra todos agujeros trincheras estamos aquí solos no hay nada que hacer sí quizás se veía mejor claro pues no sé un niño gordito un niño con orejas de soplillo el pelirrojo simplemente al que pudieras excluir se le excluía por sistema no sé era una manera de sentirte poderoso marcar un ¿no? un chivo expiatorio ¿no? de todos los complejos y ahí echarlo todo entonces bueno yo era un tío con un físico muy peculiar sigo siendo aparentemente frágil entonces era una diana fantástica llegaba nuevo a todos los colegios claro era siempre nuevo entonces yo llegaba allá a un colegio y era como otra vez venga vamos a ver hostia porque es la novedad es claro tener que aceptar que otra vez esta novedad que se impone y todas las repercusiones que hay otra vez claro mi padre decía venga que nos vamos a no sé qué ciudad vamos a cambiar a tal sitio y era como otra vez otra vez el ninja sabes un trabajo de ninja quiero decir como karate kid ¿no? llegas te hacen un poco de bullying unos tienes que ganarte el respeto tienes que saber cómo lo haces y bueno pues ese entrenamiento te hace coger callos y bueno yo ya llevaba llegaba a barrios a colegios y rápidamente lo gestionaba con tutores con directores los ponía tiesos rápido por no perder el tiempo ¿pero cómo? ¿eso que es lo que es? bueno pues al principio te meten caña hasta que te das cuenta que echando manos de gente que nos controla pues eso los tutores los padres tardas un poco más en decirlo cuando lo dices les llaman la atención les ponen unas normas los controlan entonces ya cambiaba de colegio y lo hacía a la primera primer signo no esperaba que eso sino enseguida ponía en atención a ciertas personas y entonces a la primera que hacían ¡pum! ya les metían el dedo en el culo entonces ya era como un coñazo pero no me daba miedo nadie entonces bueno pues eso pero eso fue algo que se fue construyendo esta digamos confianza o aseveración de conmigo no se mete nadie pero en todo esto pues a vivir con eso de mi padre y y mis problemas físicos y el reflejo que me daba la sociedad de que yo no era una belleza normativa un cuerpo normativo y que debía sentir pues reparo y a mí me daba mucha vergüenza en las piscinas pasaba calor y no me quería quitar la camiseta y bañarme en las piscinas públicas y todo eso todas esas mierdas pues había una persona ahí que que ha sido para mí un un semidiós que es mi madre que es una tía que que ha podido con su trabajo con sus niños y con toda esta historia mía y ha sobrecompensado la confianza y y las ganas de las ganas no simplemente no cuestionarse casi nada y seguir para adelante como pum 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 con una energía o sea ha sido una madre leona eh de libro y y bueno de ahí he sacado la capacidad para para no porque con todas esas mierdas alrededor le pasa a mucha gente o te hace fuerte o o te hundes claro entonces si no hubiera estado mi madre yo supongo que me habría muerto arrugado en una esquina o o suicidado o yo que sé porque la verdad es que lo he llevado todo muy bien y y y estoy acabado con con bastante orden para para el jaleo que podía haber podía haberse montado y y bueno pues gracias a que estaba ahí mi madre vamos estábamos hablando un poco mamá para la mamá salud a la mamá a ti por las mamás por las mamás tío te me estabas contando cuando ha llegado eso que te que tenía cierto reparo te molestado cuando se ve o se plantea una una vida como la tuya como una historia de superación o de superviviente o de todo este rollo ¿no? es como ¿por qué te molesta? he ido yo a ellos de claro ¿por qué te molesta que se vea de esa forma? yo que sé porque de mí no tiene que tener lástima a nadie en todo caso miedo porque igual que por mis problemas físicos tengo reconocida una minusvalía yo jamás me he sentido minusvalido de hecho me parece muy mal que alguien sienta cualquier tipo de cariño excesivo o predisposición a ayudarme o lo que sea me parece injusto porque yo toda la vida no solo no me he sentido minusvalido sino que me he sentido superior a la media quiero decir yo me he sentido siempre en todos los colegios en todos los sitios que iba yo sabía que estaba por encima de la mayoría con que me con que moviese un dedo quiero decir yo me sentía capaz era inteligente creativo entonces yo me esforzaba un poco y conseguía lo que otros con mucho más esfuerzo entonces yo quería ser ilustrador trabajé como ilustrador sin mucho esfuerzo pues tenía talento mi trabajo era bueno dije quiero hacer cine y estoy haciendo a nivel internacional quiero decir que nunca he sentido que me costara conseguir cualquier cosa que me interesaba entonces nunca o sea la sociedad me permite cuando no trabajo una pensión ridícula como la que le dan a todos los minusvalidos que es como de chiste pero yo no la cojo porque la voy a coger si puedes rechazarla si, si, claro o sea tienes que solicitarla ah, vale, vale yo lo que hago es no solicitarla porque yo ¿para qué quiero eso? o sea, quiero decir es dinero claro pero pero es que yo no soy minusvalido soy todo lo contrario entonces de hecho he sido un prepotente asqueroso y siempre he ido de uy mis amigos me dicen flipado de crío decía yo lo voy a petar no sé lo veo claro no sé por qué yo voy a ser alguien lo tenía desde crío mis colegas con 14 15 años me decían alguno es que si sueñas tan alto la caída el golpe va a ser más qué consejo es ese de un chaval que te dé una puta abuela pero que te dé un chaval y dices puta amargado yo que sé de la vida te voy a contar qué asco digo si esa es tu mentalidad a los 15 años pues lo siento por ti ya no estás jodido porque vas a comer mierda sabes ve a tope sabiendo que puede y es probable que no suceda pero si vas a tope y te quedas a medias joder lo has petado sabes pero no sé pero yo siempre tuve como muy claro por todos los viajes que hacía y todos los colegios a los que había tenía una percepción muy clara de lo que era no una clase sino España claro en Cuenca en Almería en tal y yo siempre vi que había cosas que estaban muy bien en mí que tenía un criterio una capacidad que si me esforzaba me daba resultados entonces siempre me he sentido muy capaz entonces cuando tiran del rollo lastimoso y tal y las enfermedades y tal pues no me he muerto no he tenido muchos momentos de operaciones y tal y no me he muerto ese es el gran valor no haberme muerto eres un héroe porque has es un valiente no, no me he muerto y tampoco tienes opción en una de estas me podía haber muerto y si me hubieran muerto pues no me podían decir eres un valiente pero si no te has muerto eres un valiente no solo he intentado no morirme y punto la opción es una mierda igual que esculpo esculpo a los asesinos en serie en gran medida si a alguien hay que darle la enhorabuena la birra fría al final es que ahora sí la enhorabuena de un gran porcentaje de lo que soy yo hoy es a mi madre ¿sabes? o sea igual que hay que castigar aquí y la imagen esta de la persona de la imagen de superación de es que a mí nadie me ha ayudado yo he llegado aquí porque he llegado solo y no le debo nada a nadie a mi madre claro pero quiero decir cuando existe esta figura de la persona que no solamente no le molesta esto sino que hace hincapié en me pongo como una figura superviviente y yo no le debo nada a nadie porque yo he llegado aquí solo y nadie me ha ayudado a llegar a donde estoy bueno a veces caigo en eso sí ¿te ha pasado eso? sí sí vale o sea quiero decir que a veces olvidas que eres el trabajo de tu madre porque ella ya se quedó en Granada y como hace 17 años que llegué aquí estaba ya a mi bola solo y tal y y sí a veces me han dicho ¿quién te ha descubierto? pues yo pues de lo que te hablo de esto que he sentido siempre que he tenido un criterio y que he movido pocas fichas pero siempre han sido aciertos ¿sabes? ficha que he movido ficha que que ha ido a algún lado cuando a mi alrededor veo como la gente que es una putada pero pues tiene sueños tiene ganas tiene intenciones intenta por aquí por allí por allí por acá y no termina de encajar esta ficha la otra y y es frustrante muchas veces es es duro sobre todo toda la sociedad la juventud con los trabajos con yo desde crío tuve muy claro que las artes eran lo mío que que me interesaban que me sentía muy estimulado ahí y capaz entonces bueno pues cuando veo que otras personas quieren cosas similares y no lo consiguen y tal pero bueno pues a lástima pero pero que yo con mis decisiones y con mis movimientos medidos he ido consiguiendo lo que he querido entonces si cuando me dicen quien te ha traído aquí pues pues yo o sea es como he ido viendo como cada pieza que movía avanzaba daba en la diana y tal y tal entonces bueno pues y eran movimientos calculados me imagino si me van a glorio en parte de haber sido muy efectivo claro claro entonces si a veces hago eso de que me he hecho yo porque soy Leo soy un egocéntrico de mierda crees en el horóscopo no pero soy Leo pero soy Leo es muy típico de Leo no creer en el horóscopo el horóscopo cree en mí yo creo que veo mucho cuando hay la pregunta porque ya no solo a ti por las características artísticas que te definen pero cualquier persona oye una cosa esto se lo ve la gente dos putas horas de si 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 te lo juro te lo juro y además que lo pregunta todo el mundo en parte de eso quién lo ve pues bastante más gente de lo que yo pensaría muchísimos suscriptores pero luego digo joder un formato de dos putas horas dos putas horas creo que sé bueno vamos por una media pasada casi cuarenta así pero de tanqui pero bueno además te he dicho vamos a ir cerrando hace un rato que miento un montón con esto pero el concepto este de cuando se pregunta alguien a quien sea a quien te ha descubierto es que para mí dentro de esa pregunta está mucho el desmerecer todo el trabajo el chocarte con muros e intentar abrir puertas que no van a ningún lado que tiene cualquier persona que se acaba dedicando a este mundo que es como no yo estaba en un sitio y llegó un señor que ya lo tenía todo hecho y dijo tú pues mira te ha tocado la lotería y queda como muy de que va de eso con todo lo que he currado bueno claro con todo lo que he currado este Paco me trajo claro queda muy de eso y queda muy de eso en el imaginario colectivo de que tú solamente puedes llegar y eso es jodido cuando eres un nano oportunidades a veces llegan pero tienes que estar preparado para entonces si tu trabajo es está ya hecho lo has preparado tienes todo como decidido ordenado si te dan una oportunidad y la aprovechas vendrá otra vendrá otra entonces el trabajo que hace esa persona que no soy yo que ha trabajado tanto que ha ido tantas veces a pruebas y a todo eso cuando llega el Paco este y le dice tu prueba tiene mucho valor la preparación que tenga para aprovechar esa prueba que no es mi caso que yo he trabajado menos pues oye ahora sí que sí ahora vamos a cerrar muchas gracias por haberte pasado aquí este rato gracias a vosotros espero que ya está guay que la cerveza por lo menos te haya compensado el viaje y haberte bebido cerveza no tan fría si fuera la razón solo la última claro al final pero he cumplido lo que te prometí cerveza muy fría está aquí ¿qué más quieres? sentido de la birra eso tiene que cambiar el nombre pero a que ahora esta fría la sentías como el tráfico con mucho más gusto que trata de puta madre pero a lo mejor si las otras no sería tan la hostia el sentido de la birra ah igual es este igual te he hecho aquí un que estaba calculado esto hostia que crack que crack accidental claro y al final claro y ahora lo disfrutas por lo que el background claro ya lo tienes me has follado me has follado la mente de nada hostia pues ya está decimos adiós a la gente ahí si quieres decirles algo dile y si no decimos adiós y ya está lo que te te dé adiós hijos de puta dos horas y pico dos horas qué mierda haced algo cojones haced algo lo primero darle a quitar subscription quitar no te das cuenta de que estás tirando tu puta vida programas de dos horas y seguro que te ves todas las series de Netflix escribe algo coño dígete una mierda haz algo coño bueno haz algo nos quedamos con eso haz algo adiós consejo haz algo gracias haz algo haz algo haz algo haz algo haz algo Gracias.